Sabroso Y que te imaginaste que si te ibas acababas con mi vida Que para mi no había otra salida y que esta herida jamas se sanaría Pues vaya la sorpresa cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos, que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú la que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú la que decía que eso no dolía La que en mi cara con burles se reía Lo siento mi amor, pero el papel cambió Ya no me acuerdo ni que hicimos el amor Y sin rencores no me busques más Que yo estoy bien donde estoy Pues vaya la sorpresa cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos, que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú la que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú Que eso no dolía La que en mi cara con burla se reía Lo siento mi amor, pero el papel cambió Ya no me acuerdo ni que hicimos el amor Y ahora eres tú la que me pide que vuelva a su vida Y ahora eres tú la que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú La que decía que eso no dolía La que en mi cara con burla se reía Lo siento mi amor, pero el papel cambió Ya no me acuerdo ni que hicimos el amor La que en mi cara con burla se reía Y con el más fino vestido Tú no puedes esconder Me quieres involucrar Tú me quieres sentir Tenerme una y otra vez No seas mezquina Con tu cuerpo mujer Y regálale a tu cuerpo Una noche de placer Sé que te gusta esta canción y te excitan mis palabras Mami, hagamos el amor, mojémonos de sudor Ven y quitémonos las ganas Y abrázame, te daré muchos besitos, te acariciaré su besito Mami, a ti yo te quiero más Y abrazaré, te haré el amor de mil maneras Y hasta que te quede sin aire, mami, no te voy a soltar Solo un pedacito, suavecito, un chin-chin Solo un pedacito, clamarme entero en tu interior Que me robaste el corazón de mujer No seas mezquina con tu cuerpo mujer Y regálale a tu cuerpo una noche de placer Sé que te gusta esta canción y te excitan mis palabras Mami, hagamos el amor, mojémonos de sudor Ven y quitémonos las ganas Solo un pedacito, solo un pedacito, quiero clamarte el corazón Mojar tu cabra es solo dolor Clamarme entero en tu interior Ay, 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 ay Cami, doy, ay, 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 ay Clavarme entero en tu exterio Y ardiendo en el fuego, tú y yo Llenos de pasión Y tú en nuestro mundo, mi amor Solitos los dos Ay, ay, ay Ay, 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 ay Buenas noches Ármate de valor Camerón Como somos del Ciba, ahora vamos a mambo Caminando 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 Caminando